Vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos, hermanos en Cristo Jesús, a esta Santa Eucaristía en el cuarto domingo de Pascua. Esta es la reunión de los que reconocemos a Jesucristo como único pastor. Aquí somos testigos de lo que Él ha hecho por nosotros, dispuestos a dejarnos pastorear por Jesús, a seguir su voz que nos hablará a cada uno de nosotros. Comenzamos esta Santa Eucaristía entonando con júbilo el canto de entrada. De pie, por favor, para recibir al presbítero, Giancarlo Yepes. Tomado de la mano con Jesús yo voy, me sigo como oveja que encontró al pasor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, me sigo como oveja que encontró al pasor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, me sigo como oveja que encontró al pasor. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Tomado de la mano con Jesús yo voy, me sigo como oveja que encontró al pasor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, me sigo como oveja que encontró al pasor. Oramos de la mano con Jesús yo voy, me sigo como oveja que encontró al pasor. Oramos de la mano con Jesús yo voy, me sigo como oveja que encontró al pasor. Magdalena Pérez, Iraima Vivas, Oto Alviares, Aura Quintero y Miriam Zambrano, por todas nuestras madres difuntas. Damos gracias también a Dios por todas las madres que celebran hoy su día, quienes están aquí también en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y quienes nos escuchan a través de Radio Natividad. Queridos hermanos, antes de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, 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 Señor, ten piedad de nosotros. De buena voluntad, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, les invito a que podamos comulgar ahora con la palabra de Dios, escuchando atentamente lo que el Señor Jesús nos quiere decir a través de su palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Pergué hasta Antioquía de Pisidia. Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos, piadosos, acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con valentía, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes. Pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo, yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Lectura del libro del Apocalipsis del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo, Estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. Por eso están ante el trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que estaba sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed. No les quemará el sol ni los agobiará el calor. Porque el cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes de agua viva. Y Dios enjugará sus ojos con las lágrimas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya dijo a los judíos, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, meditamos hoy la palabra del Señor que es viva y eficaz. Les decía como munición antes de escuchar la palabra de Dios que les estaba invitando a comulgar con la palabra. Es que nosotros cada vez cuando participamos de la Eucaristía podemos comulgar con la palabra de Dios y podemos comulgar con el pan eucarístico. Por eso es muy importante llegar minutos antes de la proclamación de la palabra de Dios y no solamente escucharla sino quienes proclaman la palabra de Dios ya deben tener esa comunión especial con la palabra para que se pueda transferir si fuese posible a los oyentes. Por eso quien está proclamando la palabra tiene que ser un amigo del Espíritu Santo como dice la hermana Fanny por allí. Nosotros somos amigos del Espíritu Santo porque lo hemos recibido a través del bautismo. Por eso les invito queridos hermanos para que clamemos al Espíritu Santo para que fructifique nosotros los dones que ha puesto en nuestra alma y así podamos dar testimonio de su palabra. Digan conmigo ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu de sabiduría de inteligencia de fortaleza de piedad de consejo de temor de Dios y se renovará la faz de la tierra. Amén. Amén. En el evangelio de San Juan que escuchamos hoy que hemos escuchado a lo largo de estos domingos hoy en el capítulo 10 versículos del 27 al 30 escuchamos a Jesús hablando de ser un pastor y de ser como el padre o sea él y el padre son uno y en este mismo evangelio y quienes hemos leído el evangelio podemos descubrir que Jesús se presenta como el yo soy como yo soy el que soy Jesús se presenta como el yo soy el pan de vida yo soy el camino la verdad la vida yo soy la puerta yo soy la resurrección yo soy la luz del mundo yo soy el buen pastor se presenta como el yo soy y para quienes conocen la palabra de Dios conocen el antiguo testamento el yo soy para quien era quien era quien era yo soy quien era ya ves a baot el dios de israel era yo soy recuerdan con Moisés cuando le pregunta a llave y si mis hermanos que usted donde me está enviando me preguntan quien me manda que digo quien es el que me está mandando entonces el señor le dice yo soy yo soy yo soy te está enviando ese yo soy ese ser es que él es al igual como uno dice que Dios tenga amor y misericordia no 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 hay que tener amor ni misericordia a Dios no hay que pedirle eso Dios es amor manifiesta tu amor señor Dios es amor y Dios es misericordia Dios es familiar Dios es relación Dios es dinámico entonces en el antiguo testamento conocemos que al único que se le llamaba el yo soy el llave el llave sabaot era a quien a Dios entonces que Jesús venga a decir que yo soy era un ruido fuerte gramatical de todos los aspectos para los judíos si yo soy es yo soy es Dios entonces tú eres Dios entonces Jesús va a decir el padre y yo somos uno el padre y yo somos uno esto casi no lo podemos entender en cuanto a nuestra mente occidental que de hecho por ejemplo quienes quienes ven aquí entran a casa de oración ven esta imagen de la santísima trinidad no sé si ustedes la han visto si la han visto ustedes la que tienen aquí atrás si la han visto ahora antes de irse pasan a verla esta imagen de la trinidad que tenemos no es la verdadera el verdadero acercamiento aproximación que podemos tener de la trinidad el padre por un lado el hijo por el otro el espíritu santo por otro lado y son uno la mente oriental en Rusia en Asia en parte de Europa es esta es la que nos pintan acá en Venezuela en América en otros países pero en la mente oriental que es la verdadera el verdadero sentido de la trinidad forman a estas tres personas uno solo no sé si ustedes recuerdan en el año 2015-2016 un año extraordinario que convocó el Papa Francisco el año de la misericordia y en el logo que estaba allí del año de la misericordia era una persona cargando a otra persona en sus hombros y las dos caras iban compartidas pero si ustedes se fijan en esa cara en ese rostro de las dos personas que están juntas el ojo intermedio los une a los dos y es la imagen del padre que carga al hijo y que son uno solo que son tres a la vez porque están los tres ojos allí es algo que no podemos entender porque nuestra mente nosotros queremos meter a Dios en nuestra cabeza por allí Discovery Channel, National Geographic y todos los medios de comunicación de investigación y de ciencia tratan de investigar que quien creó a Dios pues pasarán toda la vida y no encontrarán ni evidencia científica porque no dice Isaías en el capítulo 64 allá dice dice el mismo Dios dice yo soy antes de mí no ha sido creado ningún Dios después de mí existirá otro Dios porque yo soy el que soy quien vive en fe no anda buscando quien creó a Dios y si alguien creó a Dios quien creó al que creó a Dios y entonces el que creó a Dios porque después creó a otro Dios tuvo que ser creado por otro Dios y entonces pasa uno a esa superficie pasa por todas partes y ahí está yo también tuve esa pregunta estaba como de 12, 13 años, 14 años y precisamente estaban pasando un programa por ahí de esos de esos canales y se me fue eso, eso se me abrió la mente hasta que llegó esa palabra de Isaías capítulo 64 que dice así ningún Dios ha existido antes de mí ningún Dios existirá después de mí porque yo soy el que soy quien vive en fe verdaderamente dice pues yo le creo al Señor porque es su palabra ¿no? porque si no terminan perdidos existencialmente terminan creyendo en la galaxia X o por allá y terminan adorando a otros dioses hay que conformarnos con eso en fe por supuesto entonces el yo soy ¿quién es? Dios y el mismo Dios dice que Jesús el Padre y yo somos uno y yo quiero llevarlos a ustedes hacia mi Padre y por eso yo soy el buen pastor porque Jesús se compara se compara con el buen pastor y porque a nosotros los terrícolas nos llaman ovejas lo que pasa es que leyendo un poco sobre la fisionomía de las ovejas a veces nos parecemos nosotros así ¿no? las ovejas tienden a ser un poco torpes no ven un poco más allá dice que dos o tres kilómetros más allá siempre están fijas en algo ¿no? si se acercan mucho al agua se pueden hasta ahogar si se mojan se pueden morir porque la lana va absorbiendo y absorbiendo tienden a ser un poco torpes pero el Señor nos quiere reunir y así somos nosotros débiles malos locos frágiles y si no estamos y si estamos sin Dios peor todavía las ovejas no pueden sobrevivir sin un pastor ¿y sabe que es lo más bonito de esto? que las ovejas siguen al pastor es escuchándolo ante la falta de una cosa sucede otra ¿no? como tienden a ser un poco ciegas y torpes la audición la tienen perfecta la tienen perfecta entonces siguen al pastor escuchando y entonces por eso va a decir San Pablo en una de sus cartas dice que la fe viene por el oír y por el oír ¿qué? la palabra y ¿quién es la palabra de Dios? ¿quién es la palabra de Dios? no ¿quién es la palabra de Dios? la persona Jesús es la palabra de Dios el verbo hecho carne entonces si escuchamos la palabra de Dios estamos siguiendo al buen pastor y el buen pastor nos va a llevar hacia rediles campos ricos sabrosos el pastor no está que hagan silencio no tú no vas no el pastor va él va marcando su paso y las ovejas le siguen no nos está obligando quedando un palazo venga que le voy a más bien el pastor está pendiente del lobo que nos acerque esto lo concluye por eso el apocalipsis ¿sabe quién escribió el apocalipsis? ¿verdad? ¿quién lo escribió? San Juan y el mismo que habla sobre el buen pastor ¿quién es? Juan San Juan Juan en el apocalipsis la segunda lectura que escuchamos al final dice que nosotros quienes que vamos a blanquear el nombre del Señor vamos a blanquear nuestros vestidos con la sangre del cordero vamos a ir hacia la patria eterna ya no sufriremos ni hambre ni sed no nos va a quemar el sol ni nos agobiará el calor porque el cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá hacia las fuentes del agua de la vida y Dios se enjugará de sus ojos toda lágrima ya no necesitaremos luz de lámpara ni luz del sol porque el Señor Dios alumbrará sobre nosotros no va a haber ni tristeza ni agonía ni sufrimiento ni enfermedad ni muerte porque viviremos eternamente con él pero nosotros acá tenemos que seguir al buen pastor escuchando su voz y como escuchamos la voz de Dios leyendo la palabra no hay más forma para poder caminar detrás del pastor si no es con la palabra las personas que conocen desconocen la palabra decía San Crisóstomo desconocer las escrituras es desconocer al mismo Cristo las personas que no conocen la palabra de Dios fácilmente se van con los protestantes y allá dicen pero aquí si conocí al Señor aquí si lo amo y por qué en la iglesia católica no porque no escuchaba la palabra venía a la misa y será que apagué la cocina eléctrica yo creo que no cerré el portón yo ahorita cuando llegue pues vamos a hacer una arepita bien rellena jamón y queso y están proclamando por allá la palabra y si no nada no hay coherencia no hay conexión no hay comunión ah pero allá le ponen los cuatro potes y a brincar y a brincar y le ponen y no hay comunión tenemos que comulgar con la palabra de Dios por eso yo les invito queridos hermanos a que podamos nosotros diariamente escuchar o leer un trozo de la palabra de Dios no hay queja llega por todos lados los textos o yo será que estoy metido en muchos grupos me llega la palabra por todos lados una o dos de la mañana Blaymier nos la manda por los grupos Radio Natividad se escucha cada ratico los grupos de Maús el obispo los sacerdotes las religiosas todos nos mandan la palabra y hay que entrar en conexión allí así entonces seguiremos al pastor quienes quieren vivir eternamente en el reino de los cielos quienes quieren vivir yo si quiero estoy urgido si es posible morir de una vez para ir hay que ir finalizo con esto porque estaba reflexionando ahorita cuando estaba proclamando la palabra a la hermana Florentina sabe que hay hermanos que desconocen a Jesús que desconocen la misericordia de Dios que dicen que solamente nos salvaremos 144 mil reducir la salvación a un número me disculpa pero yo no creo en ese Dios Dios es amor y misericordia no solamente porque lo digo yo sino porque lo dice la misma palabra mire lo que dice la palabra tan bonito dice en la visión dice yo Juan vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla 144 mil es un corazón pequeño y el corazón de Dios no es pequeño es grande amplio amplio es grande y dice eran individuos de todas las naciones no solamente de la porción del pueblo de Israel es de todas las naciones y de razas de todos los pueblos y de todas las lenguas esos estaban de pie delante del trono y del cordero iban vestidos con túnica blanca y llevaban palmas en las manos esto es palabra de Dios te alabamos Señor con esta convicción nos ponemos de pie para profesar nuestra fe en el buen pastor diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica y en la vida eterna queridos hermanos pidamos a Dios Todopoderoso por estas intenciones que tiene la Iglesia Católica y por nosotros también a las aclamación a las aclamaciones y peticiones que tenemos vamos a decir escúchanos buen pastor para que los jóvenes respondan al llamado de Jesús buen pastor al servicio de la Iglesia siempre necesitada de pastores según el corazón de Cristo roguemos al Señor escúchanos buen pastor por todas las madres y por quienes ejercen el rol de madre en especial en estos tiempos de cuarentena para que sean portadoras de ánimo de fuerza y alegría testimonio de tu amor incondicional para todos aquellos que están bajo su cuidado concedeles la gracia de perseverar en su misión roguemos al Señor escúchanos buen pastor por los líderes de las naciones para que promuevan siempre a la libertad y dignidad humana y pongan la justicia y la calidad de vida por encima de la ganancia económica personal y del poder roguemos al Señor escúchanos buen pastor para que el espíritu suscite e ilumine a los educadores y formadores que necesita nuestra sociedad venezolana para que puedan guiar a los jóvenes hacia la verdad la virtud y el buen común roguemos al Señor escúchanos buen pastor por nuestras familias y comunidades para que ninguna división venga a separar lo que Dios ha unido y contribuyamos todos juntos a la consolidación del único rebaño que sigue al único pastor roguemos al Señor escúchanos buen pastor por todo el personal de enfermería que gastan y se desgastan en favor de la salud de todos los enfermos en especial en estos tiempos de crisis mundial roguemos al Señor escúchanos buen pastor oramos por todas nuestras madres que están vivas por las madres difuntas para que el Señor les conceda el descanso eterno roguemos al Señor escucha padre amado todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón acógelas en tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro Señor con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor presentamos nuestras ofrendas y nuestras vidas esto que te doy es vino y pan Señor esto que te doy es mi trabajo es mi corazón mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi caminar esto que te doy mi vida es Señor es mi amor también es mi dolor es la ilusión mis sueños es mi gozo y mi llorar es mi canto y mi oración toma mi vida ponla en tu corazón dame tu mano y llame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuevame límpiame y sálvame oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso concédenos Señor que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría prosiga nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los arcángeles y los ángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Bendito Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo 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 Es el Señor Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión y voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Su Obispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lo lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Pablo Antonio, José Audón, Jesús Humberto, Magdalena, Irai, Mahoto, Aura, Miriam Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Nuestra Señora de Jerusalén Los apóstoles y cuantos se vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Como creemos que Jesucristo es el Señor Y es el rostro del Padre Podemos decir con confianza y seguridad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Todos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este con todos ustedes Cantamos el Cordero de Dios Cuerpo y la sangre Ten piedad de los otros Ten piedad de los otros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de los otros Ten piedad de los otros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos Danos la paz Danos, danos, danos La paz Y aquí está el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados A la cena del Señor todos Señor, no soy digno de que entres en casa Una palabra tuya bastará para sanarme La paz Amén. 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 Amén al gozado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús. Óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme. no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, amé, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos se alabé, por los siglos de los siglos, amé. Amé, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos se alabé, por los siglos de los siglos, amé. Y le damos gracias al Señor por todos los beneficios recibidos durante este día, oramos y damos gracias a Dios por nuestras madres, por darnos también en la cruz a María como Madre, por todos los beneficios que recibimos diariamente, el calor de hogar, la familia, los alimentos, su providencia, por esto y por muchas cosas más, decimos gracias Señor, gracias. Oremos. Vela Señor con solicitud por las ovejas que rescataste con la sangre preciosa de tu Hijo, para que puedan alcanzar un día la felicidad eterna de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, a todas las madres que están aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, a bien hemos tenido este detallito de un, ¿cómo se llama? El carnesio, una escarapela, felicitando a las mamás en su día, también una rosita, una flor, que ha salido también de los donativos de nuestra casa de oración y le hemos regalado también este afiche de Nuestra Señora de Jerusalén, Virgen María de Jerusalén. Oración que les invitamos a hacer todos juntos aquí a una sola voz. La oración está al final, aquí está un poco la historia, el ícono y al final está la oración. Decimos todos. La Toda Santa Virgen María de Jerusalén, intercede por nosotros tus hijos ante nuestras súplicas y desde Jexemaní de Jerusalén, donde tú moras, pedimos tu amor y protección de día y de noche. Santa Virgen María de Jerusalén, ruega por nosotros, así como tu hijo oraba en Jexemaní, en su agonía por amor a nosotros. Enséñanos también el mensaje que diste a los servidores en la boda de Caná de Galilea, cuando tú dijiste, hagan lo que él les diga, instante en el cual se manifestó la gloria de tu Hijo, Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Bueno, nos han dicho también que Barbarita y Matías le van a hacer una ofrenda a la Virgen también, con los dos. Bueno, es Sofía, es Sofía y... Bárbara es la mamá. Es Sofía, sí, un Ave María en latín a la Virgen. ¿Tiene? ¿Sí? Venga para acá. Vamos a ofrecerle un Ave María a la Virgen de latín. Exacto, aquí con ese micrófono, Sofía. Aquí tenemos. Sofía también es servidor aquí en Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. A la Virgencita, Sofía. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tumulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pronobis e pecatoribus, nuc en in hora mortis nostre. Amén. Y Matías va a ser el Padre Nuestro también en latín. Muy bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Que todos tengan una santa y feliz noche en el Señor. Dios les bendiga. Amén. Las manos que yo quiero, las manos que venero, no son color de rosas ni tienen palidez. Sus dedos no parecen diez yemas nacaradas, tampoco están pintadas ni tienen altivez. Son manos arrugadas. Son manos arrugadas, tal vez las más humildes, ni están con lo que se acase tanto trabajar. Son esas manos santas, las manos de mi madre, aquellas que me dieron con todo amor en pan. Las manos que yo quiero, las manos que yo quiero, las manos de mi madre, ligeras como aves volando siempre van. Las manos de mi madre, horágenes dichosas, si no hacen siempre algo, tranquilas nunca el sal. Por rosicas y viejas, qué bellas son sus manos, lavando tanta ropa, cortando tanto pan. Corriendo por la casa, la mesa acariciando, buscando en el descanso la aguja y el dedal. Las manos que trajeron la lámpara a mi cuarto, tapándome la espalda en el invierno cruel. Que cuando sube triste, mis lágrimas se cago, que cuando estuve enfermo acariciarme. Las manos adoradas, son dos llenas de almas, en ellas hoy quisiera mi frente refugiar. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.